¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como manantial Llega mi vida de quietud ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus labios o tu voz? O a lo mejor fue la impaciencia De tanto esperar Llegada más No sé, no sé, no sé, no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré ¡Apacachicho! ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus labios o tu voz? Cajunَّ ¿Fueron tus labios o tu boca? ¿Fueron tus labios o tu Wortes? Me enamoré, ay, me enamoré, de ti me enamoré, yo me enamoré. Pero dime, mi amor, ay, mami, te abrigo, yo me enamoré, el tiempo que pase a tu lado, mi amor. Pero dime, mi amor, de veras que sí, de veras que sí, lo disfruté. Pero dime, mi amor, de ti me enamoré, mami, tanto tiempo que imputamos este amor. Pero dime, mi amor, de veras que sí, 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 de Pero de ti me enamoré